cristianos después de cristo y antes de constantino después de la muerte de cristo los cristianos tuvieron un breve período de paz pero intensa humillación tales hombres son predicadores de un líder considerado muerto y crucificado de esta manera los conceptos cristianos fueron considerados una tontería por un grupo llamado secta durante muchos años el cristianismo fue considerado una secta judía esta secta creó varios adeptos y llamó la atención de roma podemos ver esto en el libro de hechos 28 2 puntos 20 al 23 donde pablo fue arrestado e interrogado por esta secta judía por eso pedí verte y hablar contigo es por la esperanza de israel que estoy atrapado en estas esposas ellos respondieron no hemos recibido ninguna carta de judía sobre ti y ninguno de los hermanos que vinieron de allí informó dijo nada malo contra ti sin embargo nos encantaría saber de ti lo que sientes porque en lo que respecta a esta secta es notorio para nosotros que en todas partes se hable en contra de ella y cuando le habían señalado un día muchos vinieron a él en la posada a quienes les declaró con buen testimonio el reino de dios y procuró persuadirlos a la fe de jesús tanto por la ley de moisés como por los profetas desde la mañana hasta la tarde durante muchos años la secta judía del cristianismo ha estado firmemente unida a las dadas en la ley de moisés y por los profetas no hay libros definidos como el nuevo testamento de esta manera la secta judía de cristianos se fundó en el antiguo testamento esta secta fue fuertemente perseguida por el emperador nerón quien sintió que este grupo no tenía ayuda ni el reino judío ni el reino romano eran parías en su tiempo libre por lo tanto sin ningún poder que pudiera ayudar a los cristianos fueron presa fácil para el emperador romano con la caída y destrucción de jerusalén por roma ordenada por el general tito en el 70 después de cristo las sectas de los fariseos y saduceos entraron en declive pero la secta judía de cristianos se desarrolló aún más definiendo el concepto profético definido por cristo en relación con el libro de daniel en el que predice la destrucción de jerusalén podemos leer esto en mateo 24 15 por tanto cuando veáis que la abominación desoladora de que habló el profeta daniel está en el lugar santo el que lea entienda así creció la secta de los cristianos y siempre fueron perseguidos para que no pudieran formar posiciones sin ser derrocados y sus líderes asesinados roma entra en fases de usurpación del poder asesinatos de líderes y gran corrupción hasta la llegada de los sucesores de dioclesiano con constantino y el grande hay una unión entre el gobierno civil y el sistema religioso uniendo los diversos conceptos religiosos con las deidades griegas y romanas los conceptos místicos y el cristianismo fundó una religión romana que generaría paz entre los romanos y los cristianos en crecimiento esta nueva religión fue la base para unir las piezas de la sociedad romana destruida por años de error político romano pero incluso si se unieran los lazos el imperio romano no volvería a ser lo que era por lo que el sistema político y religioso varió en fuerza durante el sistema romano de hecho los períodos son anteriores a la unión de la secta griega romana y judeo cristiana eran difusos y con muchas variaciones pero el sistema de secta judío cristiano original estaba estrechamente vinculado a los conceptos del antiguo testamento si está buscando más contenido de diferentes áreas visite el sitio web reformadores de saude.com puede encontrar noticias y contenido detallado con sistema de investigación y organización de textos y videos y y y y y y y Gracias por ver el video